¡Suscríbete al canal! ¡Mírate eso! ¡Mírate esto! ¡Esto dan ganas de llorar papá! ¡Ganas de llorar! ¡Mira el pato aquí Harold! ¡Haron mira esto! ¡Mira eso! ¡Mira aquí! ¡Mira esto! ¡Mira aquí la jarrabal! ¡Mira este jarrabal! ¡Mira eso! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Mira igual de alto de la guagua! ¡Mira el super jardín! ¡Mira el super jardín!